Alianza Lima, UTC de Cajamarca. Es que jugó de local, los perdió. Ya va jugando el equipo de Alianza. Vendrá al centro pasado, está el primero. Gol. Gol. Gol de Alianza Lima. Miguel Mosto. Y es que tenía que quedarle una pelota al 9. Tenía que llegar, tenía que ser. Le encontró, la luchó, la disputó. Y llegó, por el amor de Dios, por fin, la esencia del fútbol. Señores, el gol, el 9. Rambo, como gusten. Pero llega el primero para Alianza. Miguel Mosto, Ramón Quiroga aquí. En el CMD. Me parece que es el único error que comete el flaco Ferreira. Había salido tranquilo, no había tenido mucho. Es una pelota pasada por el segundo palo. Bien para Mosto. Porque tiene la inteligencia y la sabiduría para seguir. En esta jugada que a veces los nueve se para. Encontró un espacio entre el palo y el hombre del UTC. Y ahí la metió. Con inteligencia, con paciencia. Este Mosto pone el 1 a 0 para favor de la gente de Alianza Lima. Pelota que cruza casi todo el arco y muere en el segundo palo. Muy inteligente lo de Mosto. Porque para tener ahí el sector y un hombre pegadito al palo, termina encontrando un espacio. Bien poner porque es paciente. Lo esperó. Te dije, anda al área. Espéralo con paciencia que ya vas a tener una. Encontró una a los 72. 1 a 0 para la Alianza Lima. Gana el equipo local. Le pega Ibañez. Ya está tomando la pelota ahora el 4. Está Sousa. La vemos otra vez. En el gol. Bien Mosto. Claro, hay que meterla ahí. Que tiene cabeza fría. Un balde. Porque cuando tú levantas la cabeza y ves al jugador del UTC pegadito al palo. Cuidado que te agarra Catalina. No sé a dónde la vas a tirar. Sousa que es el central. Porque viene más preocupado por la gente que viene de costado. Por eso que termina golpeando muy fuerte al hombre de Alianza Lima. Sí. Y Vila ha pedido su cambio. En su lugar va a entrar el ex. Y ahora sí puede entrar. Este tiene alguna molestia. Me imagino que Cánova va ahí a la posición. Va a entrar Cánova. Sentido. Sentido el hombre. ¿Dónde espera ahí a Jordi? Y aquí no quiere cerrar la alianza. Jordi para picar. El cachetón para definirlo. El cachetón. Ay, madre mía. ¿Para qué se apura? Repíteme en nuevo, por favor. ¿Cómo dijo? Madre mía. El cachetón. Al barracín. ¿Abajo qué? ¿Qué? ¿Abajo qué? Es verdad lo que usted dice. Es verdad lo que usted dice. Yo creo en usted porque sabe que para salir y correr esa distancia hay que definir mejor. Hay que tener más calma. Hay que tener un poco más de tranquilidad para poder definir. La mejor posibilidad de alianza Lima en una contra la termina del cachetón. ¿Por dónde la tiró? Arriba. Madre mía. Madre mía que la tiró allá. Lo voy a buscar allá. Jorge, estoy con Miguel Mosto. Ya. Miguel. Se te vuelve a abrir el arco. Sí, gracias a Dios. Un bonito momento de reencontrarnos acá en casa con la gente. Bonito sentimiento de no reencontrarme con el gol acá. Pero creo que más que eso, el trabajo de todo, el esfuerzo de que en un momento tan difícil que tuvimos hace una semana, saber remontar todo eso y que las ganas que hemos puesto hoy día han sido favorables, ¿no? Y es por eso que se gritó tanto el gol, ¿no? Sí, la verdad que es una sensación diferente, ¿no? De haber pasado un momento difícil y que todas esas ganas, todo ese deseo de haber gritado un gol acá con la gente que, a pesar de todo, igual te siga apoyando. Y que, bueno, igual vamos a seguir dándole para adelante porque tenemos todavía mucho camino por recorrer. Este es un respiro para Alianza, para trabajar un poco tranquilo. No, siempre lo hemos hecho. Creo que a pesar del momento difícil, hemos sabido estar tranquilos. Toda esta semana sabíamos de que iba a ser un partido difícil, pero que las ganas que le íbamos a poner nosotros iba a ser producto del trabajo y que la consecuencia de todo el esfuerzo iba a ser por ahí ganar y conseguir el gol, ¿no? ¿Por qué crees que le cuesta tanto Alianza? Pierren con San Martín, le ganan a Nauri y Chayá, pierren contra Intigás. ¿Por qué esta alianza cambia tanto? A veces uno no sabe. Son momentos del fútbol, son circunstancias que a veces uno no puede explicarse. Veníamos de hacer cuatro puntos en las últimas dos fechas anteriores antes de Intigás. Y con Intigás nos fue muy mal. Sabíamos de que habíamos hecho un partido malísimo, pero creo que cada fin de semana tenemos una revancha nueva y es producto de eso que ahora logramos los tres puntos que no es importante, ¿no? La última. Me pregunto a quién se le dedicas, veo tu tatuaje y... No, el tatuaje de mis hijos. El nombre de mis hijos y se le dediqué a dos amigos que... A dos amigos que, ¿cómo se llama? Que van a ser papás en Tacna, así que van para ellos, para Ernesto y para Marco. Muchas gracias a Miguel. Miguel Mosto, compañeros. Listo, gran trabajo en la parte baja de Franco Lozano. Vamos a mirar las estadísticas. Ahí están los números. Cinco directos, once desviados, veinte faltas, tres cartulinas amarillas, cuatro tiros de esquina, tres fuera de juego. Terminó siendo la pelota para Alianza. Mucho más que UTC. Cuatro directos tuvo la visita, tres desviados, cuatro faltas, tres amarillas, dos tiros de esquina, un fuera de juego. Lo hemos dicho. Mandó Alianza en el campo, mandó al final del compromiso. Termina ganándolo por la mínima diferencia. Con tanto de Miguel Mosto. Vamos a mirar el resumen ahora. Bueno, primer tiempo que terminó será cero, pero el segundo tiempo de Alianza que tenía la posibilidad de restar 45 minutos, seguramente con un Wilmer Valencia que le había dicho las cosas que este equipo venía llegando pero le faltaba concretar y creo que llegó en varias oportunidades. Esta es la primera que llega a través de Peña cuando estuvo en el campo. Este elige un sector y muy bueno trabajo del Flaco Ferreira para sacar la pelota hacia el costado. Cuando fue ese giro estarquero, en el primer tiempo creo que Ferreira ha respondido bien. Ahí está. Lo vamos a ver de nuevo. La mano de Ferreira para sacar la pelota que se metía por el segundo palo. Otra vez de Alianza por el medio. Este es de Aguirre, también de primer tiempo, que termina la pelota por encima del arco del Flaco Ferreira. El Flaco se molesta y este reclamaba una falta. De esta ya en segundo tiempo, Alianza Lima salió con otra disposición buscando abrir el marcador y otra vez la tiene Mosto, donde dije que este Mosto iba a encontrar por el medio. Hay que ser paciente, esperar su posibilidad, encuentran una pelota ahí y el Flaco Ferreira con una mano importante para sacar la pelota al costado. Otra más que tiene el mismo Mosto, la garra de primera. Y ahí fue el momento que dije, no sé paciente, esperá, ya vas a tener una. Y Alianza Lima era un poco más que la gente del UTC, que se había recostado, se había desaparecido, manco, y esta la juega del gol. El Flaco me parece que es el único error que tiene el arquero. Es un centro pasado, a veces el arquero podría buscar esa pelota y termina cometiendo este error. A veces son pelotas de los laterales para cerrar, pero hay una cosa importante en el gol de Alianza Lima. Ahí la vamos a ver, va un hombre al palo, va un hombre al palo, y este encuentra el espacio. Me parece que el hombre que va al palo es Sousa, el central. Y este se da la paciencia y la sabiduría para meterla entre Sousa y el palo y termina metiendo el 1-0 por favor de Alianza Lima. Cuando pedía la gente de UTC una mano que me parece no la hay, pero lo cierto es importante para definirlo, para gritarlo y para que llegue la tranquilidad con esta victoria. Yo cuando veo la jugada, Jorge, que viene del centro, yo pensé que le estaban cometiendo una falta al arquero. Sin embargo, la pelota se le sobrepasa a Ferreira. No hay falta de ninguna manera para que me escuche bien toda la gente de Alianza Lima, pero encuentra a Mosto por ese sector, entre Sousa y el palo, la sabiduría y la paciencia de Mosto para meter la pelota justo ahí, que termina ya en el segundo palo cuando la vemos cuando la pelota está ingresando y encuentra el 1-0. Gracias por su sabiduría y paciencia, siempre por estar con nosotros. No, gracias por usted por traerme. Listo, las gracias también a Franco Lastono, a todo el equipo de producción y también sobre todo, y muy de manera principal a ustedes, por estar siempre del otro lado de la pantalla. Gran abrazo. Mañana, domingo, 6.30 de la mañana, todo, pero todo de manera espectacular, con todos los detalles a correr, porque tendremos la Lima Movistar 42K en la pantalla de SMB. Muy amables una vez más por su compañía. Hasta la próxima, que la pasen bien. Permiso.